Llegó hasta la provincia de Juli, en Puno, afectada por las bajas temperaturas. Cáritas recibió de manos del gerente de recursos humanos, Jaime Bedoya, las toneladas de ropa y abrigo que se recolectó en Dima. El cargamento de ayudas será repartido entre los pobladores de las zonas altoandinas, quienes son los más afectados por el intenso frío. Los pobladores agradecieron el gesto de solidaridad y generosidad.